La Residencia Gerón ha recibido hoy una visita muy especial, la de los niños del taller integrados de Digmon, quienes han querido compartir villancicos y entrega de regalos con los mayores. Los presentes los habían hecho de forma artesanal como parte de los talleres que lleva a cabo la asociación en el local del que disponen en el Centro Cultural Alidrisi. Cruz Roja se encargó del transporte hasta la residencia en donde los mayores han podido recordar aquellos tiempos en los que eran como estos pequeños, simplemente niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!